Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludo cordial para todos en la ciudad de Barranca Bermeja. Ha entregado conferencia de prensa como es costumbre un día antes del compromiso de nuestra selección Colombia que mañana enfrenta aquí en Barranquilla al seleccionado venezolano. Ha hablado entre otros temas de Falcao, de las posibles variantes del equipo colombiano para enfrentar al vecino país de Venezuela. También otros temas muy puntuales como uno de ellos, lo que tiene que ver con la cancha del Estadio Metropolitano. Seguramente hoy es tema importante en nuestro país, ha dicho el profesor, que se han llevado una sorpresa no muy agradable por el estado del césped del Estadio Metropolitano. Escuchemos lo que dijo el profe Peckerman en conferencia de prensa. Y respecto al campo de juego, nosotros nos sorprendimos en el día de ayer cuando ingresamos al Estadio Metropolitano. Bueno, nos sorprendimos para mal realmente, nunca la vimos en un estado así pésimo, o sea, un estado pésimo diría. No son las condiciones para jugar un partido a nivel internacional. Y esto, o sea, no habla del gran apoyo que tenemos en Barranquilla, de la alegría de la gente, todo lo que nos quiere y nos transmite la gente. No tiene nada que ver, esto es decir, la realidad, que el campo de juego está en muy malas condiciones. Este jueves, 3.30 de la tarde, será el compromiso donde esperamos que Colombia logre vencer a Venezuela por primera vez en la era del profesor Peckerman. Agradecimiento a los patrocinadores, los que hacen posible que Pasión por el Deporte, Pelota Quieta, Enlaces Noticias, estén presentes en este certamen deportivo, acompañando a nuestra selección Colombia. Gracias al secretario de Eduva, Devinso Gómez, también al concejal Paul Solórzano, a Proyecto Estruna, empresa barranqueña, a Training Fit también, y al amigo John Moros. A todos ellos, gracias por creer una vez más en este grupo deportivo. Mañana al mediodía nos veremos con más información desde la ciudad de Barranquilla.